En Aro. ¿Entonces no has visto a Yorqueva? A... A la campeona del mundo. La he visto en Aro. ¿En Aro? Sí, me gusta bastante. Bueno. Susana, ven acá. Dime hola, perdíselo al micrófono. Mientras tanto vamos a ver a Velo Glatshova y cuéntanos qué es lo que ves tú que está haciendo. Nos lees un poquito el ejercicio. Bueno, esta es una escena de mi exclusiva. Ahora está haciendo el lanzamiento de una versión bastante difícil. Luego era el lanzamiento, con recogida en un salto, dificultad superior. Ahora un rodamiento, con elementos rítmicos muy graciosos. Hace el lanzamiento muy alto, con recogida en el rodamiento, que es un elemento muy difícil. Otro lanzamiento. También recogida en el salto, dorsal. Ahora hace unos giros con unos movimientos de equilibrio girando. Otro salto. Un lanzamiento con pasada en el suelo y recogida atrás. También es muy difícil. Una gimnasta con elementos muy difíciles y muy dinámica y muy específica. Un gran rodamiento. Creo que va a recoger una plancha así. Se mete dentro del aro. Ahora va por otro salto. Es un elemento muy difícil, ya que se mete dentro del aro y dentro del aro salta, dando una patada por el aro detrás y lo coge en un salto. Ejercicios rítmicos, acompañados con la música, también muy dinámicos, un gran salto, lanzamiento, con recogida por detrás de la espalda, dificultad superior. Otro en el lanzamiento, con dos volteretas, también dificultad superior. Un giro en el suelo y final. Y el final, ¿qué os ha parecido a las dos? Marta Bobo. La gimnasta. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado... Ha hecho un ejercicio completo, en toda la dificultad, con riesgo y me ha gustado mucho. ¡Gracias!